Sorpresas divertidas Hoy me encargo de cuidar a las princesitas Rapunzel y Elsa Así que esta es su rutina de la mañana Buenos días chicas, Rapunzel Cinco minutitos más por fin Uy, se quedó dormida leyendo el libro Elsa, Elsa, buenos días Uy no, todavía no ha sonado el despertador Sí Elsa, yo lo apagué Arriba chicas, que es un nuevo día Uy, me cuesta tanto levantarme por la mañana Vamos Elsa, es un nuevo día Toma reina Elsa, tu desayuno Oh, gracias, eres tan amable ¿Cómo sabes todo lo que me gusta? Te conozco muy bien Elsa Con el té calentito ya puedes empezar un buen día Nuria, supongo que no te habrás olvidado del mío, ¿verdad? ¿Cómo olvidarme de ti, princesa Rapunzel? Eso jamás Mmm, adoro la sandía Eres un encanto Pero... Aquí está tu frappuccino Ay, perdona A veces me vuelvo un poco exigente Supongo que las princesitas Disney llevan tanto tiempo siendo princesas Que se habrán acostumbrado a un trato un poco especial A veces me da la sensación de que estoy cuidando a dos niñas Termine mi desayuno Yo primera Genial, chicas Así os podéis levantar de la cama y arreglaros para vuestro día Oh, bueno, no sé si todavía he terminado toda la comida Uy, pues ahora que lo dices todavía me queda algo Yo creo que no Nuria, Nuria ¿Nos podemos vestir ya? No, chicas Primero hay que bañarse Oh, no, bañarnos hoy no No nos toca El otro día Elsa congeló el agua No quiero Y Rapunzel tarda una eternidad en salir Ay, lo sé, chicas No os gusta mucho Y por eso os voy a preparar hoy Un baño súper divertido ¡Oh, wow! Son burbujas, sí ¡Yujú! 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 Rapunzel, necesitas ayuda No, Nuria Por fin aprendí a lavarme sola Eso está muy bien, Rapunzel Ah, vaya Pues yo todavía no sé Pues es muy fácil, Elsa Coge tu esponjita La mojas en agua Le añades jabón Y empiezas a frotar todo el cuerpo Las piernas Las manos ¿La cara también? Por supuesto La cara también Bueno No, no es muy agradable Desculpe Voy a respirar Ay, perdona Ay, apenas podía respirar Bueno, solo tienes que andar con cuidado Con los ojitos y la boca Y no te olvides de lavarte bien los pies Me haces, me haces cordillas Está bien, ya paro Ahora lo intentaré yo solita Muy bien, Elsa Como una princesa mayor Oh, sí Algún día tendré que madurar Eso es lo que pasa Cuando uno se acostumbra A que lo hagan todo por ti Así que es muy recomendable Aprender a hacerse las cosas uno mismo Aunque seas una princesa Disney Vamos, chicas Que os habéis lavado súper bien Y ha llegado vuestra recompensa La hora de las burbujitas ¡Suscríbete! 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 Vamos, princesitas Ahora toca vestiros ¡Suscríbete! Princesas, toca arreglarse un poco Yo ya me he arreglado el pelo, Nuria Eso sí sé hacerlo solita ¡Muy bien, Elsa! Yo sí necesito que me deshagas la trenza Y es que con la melena tan larga sola no puedo Bueno, seguro que aprenderás Pero de momento te ayudo yo ¡Genial! ¡Guau, Rapunzel! ¡Te ha quedado precioso el pelo después de la trenza! ¿Ah, sí? ¿Tú crees? Princesitas, ya estáis listas para un nuevo día Buenos días, Elsa Buenos días, Nuria Toma tu desayuno, reina Pero qué amable eres siempre Muchas gracias De nada, reina de Arendelle Toma ¡Vamos, Elsa! ¡Hora de vestirse! Mira, Elsa Hoy había pensado en ponerte este vestido ¿Qué te parece? ¡Guau, me encanta! ¡Preciosa reina Elsa! ¡Guau, me encanta! Y ese ruido parece un gato Buenos días, señorita ¡Ah, pase, pase! Disculpe, encontré este gatito muy cerca de su casa y pensé que era suyo ¡Ay, pobrecito! ¡Oh, se le ve muy asustado! ¡Y hambriento! Bueno, más bien asustada, porque es una gatita Pues mía no es esta gatita Pobrecita Llevará muchos días en la calle sola Has estado sin familia mucho tiempo, pequeña Señor... Jack Me llamo Jack Señor Jack, ha sido muy amable en traerla a mi casa Voy a darle un hogar y ella me hará compañía ¿Verdad que sí? Pues ha sido usted muy amable en recibir a esta pobre gatita en su casa Señora... ¡Ay, no me llames señora! Llámame Elsa Elsa Bueno, voy a irme Espero que esté muy, muy contenta con su nueva gatita Sí, muchas gracias señor Jack Hasta pronto Adiós Elsa Adiós pequeña Sí, un poco guapo es Pero lo mejor es que ha sido muy solidario recogiéndote de la calle Vaya Elsa, qué nueva gatita tan bonita tienes ¿Has pensado ya en un nombre para ella? Sí, se va a llamar Pandora Mira Elsa, te he traído algo para Pandora Unos botes de comida y un platito con su nombre Un juguete Y una cama Pues parece que todo le gusta muchísimo Nuria Genial Elsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!